¿Qué es la percepción de la literatura española en Alemania? Bueno, la situación o la percepción de la literatura española en Alemania no es que se puede realmente separar de la percepción de la literatura latinoamericana, creo. Pero, bueno, hay algunos autores muy conocidos, por ejemplo, Javi Marías, Fernando Aramburo, en los últimos años, que son percibidos, que son muy presentes en el mercado alemán y espero que cambie ahora un poco, que se amplie un poco ahora con perspectiva a España País Honrado en 2021. Y, bueno, porque hay autores españoles, autoras españolas muy interesantes que van a salir ahora en Alemania y creo que así se puede cambiar un poco la percepción que no es, bueno, no hay un grandísimo impacto en el mercado alemán hasta el momento. Lo que sí hay es que varios géneros, por ejemplo, novela histórica o thriller, funcionan muy bien en Alemania, eso sí. Bueno, nosotros publicamos, diría, varios clásicos contemporáneos de España, por ejemplo, Miguel de Libes, Javier Tomeo, Manuel Vázquez Montalbán, Juan Marcé y, bueno, los que son muy conocidos, como dije, son Javi Marías, Fernando Aramburo, en el momento y, bueno, espero que vengan otras. A mí me interesa mucho, por ejemplo, la obra de Rosa Chassel, que se publicó hace años pero no es disponible por el momento. La última sería, ¿ves posibilidades a géneros como la poesía o el ensayo extranjero en Alemania? Bueno, creo que, salvo la novela, es difícil para cada género, da igual si en traducción o en lengua alemana de lo original, que es, bueno, la novela es lo más importante, ensayo, poesía, teatro, muy, muy difícil. Sí hay en editoriales muy pequeñas, pero lo veo difícil. Gracias. 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 Gracias.